Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Dragon Ball FighterZ Pedazo de mando, eh chicos, madre mía, con mi nombrecita que es una carcasa, vale Eh, chicos, hoy es el vídeo definitivo, 500 likes, 500 pedazos de likes, vale, 500 Y empiezo a subir el modo historia que tengo que, Bandai me ha dado permiso para subirlo, vale Pero depende de vosotros, vale, 500 likes, subo el modo historia, decidme en los comentarios Locazo, subo el modo historia, tal, hace esto, tal, vale, y lo hago Tengo el colorcito en verde clarito, o sea, en el online se supone que si eres malote, pues tienes como este black rose Tienes el icono así gris, el amarillo no sé si es que eres tal, no creo yo que del gris he pasado al verde del tirón O sea, no lo sé, no sé, o por los puntos que me han dado Explicadme cómo va esto chicos, vale, para que yo también lo sepa, que guapo es el traje de Goku, por favor Explicadme cómo va, vale, explicarme lo de los colores que tal y cositas que yo no sepa, vale Porque seguramente me podéis ayudar y mucho aquí Y chicos, vamos a hacer alguna batalla y que guapo, tío, parece Gohan con el traje morado Parece como si fuese Gohan Bueno, venga, a ver, si no me toca contra gente hiper chetada y aceptan las partidas Que se tienen que enterar, ya lo sabéis que aquí la gente está loca y va como va, vale chicos Y lo digo, vale chicos, ponédmelo, repito en los comentarios Mod historia, ¿lo queréis? Bueno, a ver si no me toca a alguien que haya peleado 200 veces y tenga 500.000 victorias Alguien equilibrado No lo considero equilibrado, ha jugado 3 veces más que yo y tiene 3 veces más victorias que yo 113.000 puntos y yo 52.000 Este tío tiene muchísima más práctica Pero, eh Por Black de la tarjeta y por el mandito Vamos a por él Vale chicos, vamos a la batalla Vamos a ver qué tal Intentaremos echarle las 3 batallas y vemos que alguna la ganamos Como nos gane dos seguidas ya nada Le echaré la revancha Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué tal Y Goku, Super Saiyajin Madre mía Vale, yo creo que estoy en la izquierda, ¿verdad? Sí, estoy en la izquierda Venga Pam, pam, pam Venga Krilin Sí Ya me ha enganchado Krilin, chicos Cuidado, eh Vale, perfecto, perfecto Toma ahí Vale, vale, vale Cuidado, eh Cuidado, chicos Con Krilin Ojo Ya me empiezo a hacer el cambio de personaje todo el rato Vale, yo también se lo voy a hacer Como no, hombre Si me lo haces tú Se lo voy a hacer yo también a ti, compañero Ostras Me echa para atrás Me mete el combo ¡Dio! Me lo he parado así, chaval No, me tengo reventado Esto aprovecha él ¡Compañero! Me parece que no, eh Si, le estoy intentando hacer una cosa Pero me lo quiere aniquilar No, que spammer de mí ¡Qué cobarde, qué cobarde, qué cobarde, qué cobarde ¡Qué spammer de mí, no, chaval! ¡Qué spammer de mí! ¡No! ¡Qué cobardía más cobardes, tío! ¡Uy, si la rea eso! Tío, si me he cubierto yo ahí ¿Qué vas a empezar así otra vez? Madre mía Era cobardía esa Es que ya cuando me hacen eso Me desmotivo En serio que me desmotivo De verdad y ya Dejo de luchar y todo bien Si es que en algún momento he luchado bien ¡Qué cobarde, tío! Me revientan los ánimos Que me hagan esas cosas Lo veo muy, muy, muy Acobardado eso, eh He llegado antes, tío He llegado antes, ¿no? Me lo como del tirón, tío Vale, 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 vale El Kien San se lo para Se lo para, tío Tira para allá, hombre Tira para allá Que Krilin va a cargarse a los tres Vale Kien San Este sitio se lo tiene que comer Se lo para No, y Black se carga a Krilin Quiero la revancha Quiero la revancha Esa cobardía ha sido muy Muy cobarde, tío Lo he visto muy cobarde Eso que me ha hecho, eh Me lo como, creo, eh Me da igual esta derrota Ni... Esta derrota para mí ni cuenta Muy cobarde Eso de lanzarme dos, tres Kamehamehas Seguidos Cuando me tenía nada Eso del rollo tomate Spameo a tope Qué guapo que es Black Por favor Qué guapo que es Black Quiero revancha, eh Creo que le puedo ganar A este Mucho todo lo que tú quieras Da la revancha Da la revancha Que le da la revancha Creo que le puedo ganar, eh Vale Ahora me sacará todos los personajes Ya veréis ¿Veis? Me lo saca Vale Yo también sé hacer eso, compañero Mira Ahora te saco a Krilin Ahora te hago así ¡Uy, no, no, no! Muy lento ese movimiento Muy lento ese movimiento mío, eh Buah, ya empieza, ya empieza Con la cobardía, ¿vale? ¡No! Vale Vamos a sacar a Freezer No me ha dejado hacer ni el ataque ese, tío Ahora me sacará más Ya verás Siempre, siempre que puedo Me saca Siempre que él puede Me saca a todo lo que pilla, tío ¿Qué dices, loco? Si se ha parado ahí Toma, hombre Vete a tomar por culo Toma 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 Hombre A ver si te voy a sacar yo ahora más personajes también Buah, me lo como, me lo como Si me lo como estoy perdido, eh Estoy bastante perdido Si me como esto Y me lo voy a comer ya Porque ya me lo he comido Ahí, ahí, ahí Toma ahí contra Krillin No te lo esperabas, eh Oh, yo tampoco me esperaba comerme eso Sinceramente Tío Dios Vale Me lo paro, eh, chicos Me lo paro, me lo paro Vale, no se esperaba que me parase esto Venga, Freezer, tu turno Vale Golden Freezer, chicos Vamos en Golden, eh Le voy a meter un ataque aquí y se va a cagar Vale Vale, chicos, a tope Uno ha batido Uno ha batido Guerra le podemos dar, vale Guerra le podemos dar Vale, Freezer, venga Oh, eso Ir para arriba, chaval Vale, no sabe ni lo que está haciendo este Toma bolita ahí Todo rica, todo bonita No me vas a dar Vale, y eso sí que me da Ahora me sacará otro personaje Tengo que aprender a cubrirme eso, eh Me va a tirar otro, que sí Vale, Goku Al ataque No, 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 no Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como No puede ser, tío Bien, no me lo comió, chico No me lo comió, eh Me va a dar con el otro Vale Vale Y esto, chicos, se lo come No se lo come, no se lo come Qué pena Si se lo llega a comer Lo teníamos ahí, eh Vale, con toda la explosión ahí Creo que me lo paro, eh, me lo paro No, no, por detrás No me lo paro, no Vale Freezer Oh, Freezer, qué bonito Ahí, bonito eso Se lo para Oh No Ha batido Freezer, chicos Ha batido Freezer Dos contra dos Mucha más vida, eh Lo tenemos muy complicado, ¿vale? A ver si puedo hacer un Kamehameha rápido con Goku aquí Vale, no, no, tío Se cubre solamente para hacer esto, tío Ya está, ha batido a Goku, eh, chicos He perdido He perdido, he perdido Se cubre para luego él darme Pues le voy a hacer dos seguidas Que le den por saco a él ahora ¿Vale? Tanto que se cubre Venga Spammer Asqueroso Vamos Me lo paro, eh Venga, hombre ¿Ahora qué? Spammer Venga, ¿ahora qué? Venga, Kien San Se lo va a parar, eh Me lo paro, chicos Me lo paro Vamos, Kriin Kien San Vale, vale, vale No, ya está, ya está Ha ganado él Ha ganado él Pero os he dicho que le podía dar guerra Si no me spameaba Si no era un spammer asqueroso Le daba guerra Hombre Le paga un poquito con su moneda, ¿vale? Spameando, ¿vale? Y ya está Pero me parece un poco goarda Que yo de la primera Siempre me pasa lo mismo Me concentro tanto Me meto en la batalla Que flipas Y luego cuando me hacen La guarrada esa, chaval Es como que Me vengo abajo Me desmotivo De verdad Es que me desmotiva, tío Porque estás ahí peleando bien Guay Yendo a por él Y te ¡Pum! 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 Tío, es un poco guarrada ¿Pero qué le vamos a hacer? Ah, está buscándome otra batalla A ver si sale otra batalla Y si no pasaremos a abrir un poquito de Cositas de estas ¿Vale? Y chicos Uy, 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 uy Esa buguea me vuelve loco la pantalla Mejor no verlo ¿Dónde vas Gohan con ese trapo? ¡Quítate ese vestido, hombre! Chicos Y lo que os he dicho En modo historia, ¿vale? Para hacerlo y tal Tenemos vídeos de victorias Obviamente va a venir Otra vez lo de la sala, ¿eh? Y está teniendo problemas el... El servidor Aunque te saca ahí de la sala Venga, pues méteme, tío En esta sala No, partida de arena, no Aquí Sala de encuentro Tranquila, a mí Acepto Vamos a abrir unas capsulitas, chicos A ver qué tocan las cápsulas Vamos a ver qué toca, ¿vale? Unos días, como digo, se gana Unos días, como también, pues, digo Se pierde No pasa nada Absolutamente nada Y vamos a darle caña Que tenemos nuestro personaje de Black aquí Que nos tocó Está súper guay, tío ¿Vale? Y nada Yo pues sumo una derrota más a... Vale, venga Podría comprar 10 de golpe Pero prefiero ir poco a poco ¿Vale? ¡Pamba! A ver qué sale ¡Oh, bueno, bueno, bueno! Colorcillo de personaje Nappa Color 11 ¡Otra! Vamos a abrir unas cuantas hoy ¿Vale? A ver qué me sale Bueno, un personaje Un personaje ¿Qué es? Super Saiyan Blue Goku Color 2 A ver Tengo el normal Y está el morado Si hubiese sido el color 4 Hubiese sido el blanco Creo Que el 4 es el blanco Creo, ¿eh? Me parece a mí Vale, chicos Pongamos alguna más Venga Lanzamos ahí A ver qué toca ¡Pam! Y toca, toca, toca Bueno Otro colorcito El de Guiño 12 Es que un montón de colores Por personaje, ¿eh? A ver qué toca A ver qué toca A ver qué toca ¿Qué toca ahí? ¡Oh, yeah! Una carita El sello 99 Tres estrellas Venga Vamos a leer Un poquito más ¿Vale? Un pelín más A ver qué toca aquí Un título ¿No? Diseño de tarjeta Color 9 Voladora 2 Vale Y, chicos Vamos a abrir este último ¡Pumba! ¡Hay un colorcito! Bueno Hubiese querido algún Hit Color 10 Vale, vale Tenemos aquí Para personalizar Por ejemplo ¿Vale? Goku Super Saiyan Tengo dos colores El androide Goten Hit Ay, pero me pone Hit Color Algo era A lo mejor era del otro Tengo el especial El color 2 Sí El 2 y el especial El vegetal El clín policía Todo lo que estáis viendo Es lo que he ido teniendo ¿Vale? Ahora Vale, pues no pasa nada Chicos Pues nada Vamos a dejar por aquí el vídeo Y, bueno El tío ha dado guerra La primera ha sido muy engañosa O sea, eso de spamear Me ha desmotivado Que flipas Ha sido muy engañoso Y el tío haciendo lo mismo Todo el rato Y nada, chicos Que si os ha molado Reventad el botón de like Decidme si queréis que suba El modo de historia Probablemente lo haga en directos Puede ser que lo haga en directos Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Compañeros Bye, bye